dimensión cooperativa el mundo del cooperativismo en pocos minutos espacio de ultra wilka si te caíste ayer levántate hoy wells neiva fue epicentro del encuentro desafíos de la economía solidaria en el contexto regional organizado por la asociación de cooperativas y empresas solidarias del huila asocop el encuentro contó con la participación de representantes de las cooperativas de ahorro y crédito ultra wilka confie cofisán copea y p credit futuro cofas en eva quienes realizaron intervenciones en las que reseñaron un sinnúmero de beneficios financieros y sociales que han logrado ejecutar en el territorio pero también de aquellas grandes dificultades que se presentan aquí algunas de las reflexiones de las gerentes de las cooperativas teresa leonor barrera gerente de cofas en eva hemos tenido como inconvenientes de pronto a tener el acceso para entrar a los créditos por las diferentes líneas de finagro fin de ter donde hay unas exigencias que de pronto las cooperativas que somos pequeñas no podemos tener acceso a ello adicional a ello pues es ese tema de la provisión el costo que nos lleva a la cooperativa porque tenemos que asumir desde que entregamos a cada uno de nuestros asociados un crédito nuestras entidades tenemos que entrar ya provisionando ese dinero así no se dé por hecho la mora entonces fue uno de los de los inconvenientes que manifestamos también el tema de la pérdida esperada tenemos como las expectativas de cómo nos va a golpear eso en nuestra estructura financiera pudimos también hacer alianzas con fondo nacional de garantías que muchas cooperativas pues la verdad aún no tenemos esos convenios entonces pues es la oportunidad para hacer esas alianzas estratégicas y no pues aquí también uno aprende a conocer de las otras cooperativas pudimos exponer nuestros servicios igual también nos llevamos la información de las otras cooperativas y pues de pronto alianzas que podamos realizar con ellas también las cooperativas de base de orden regional cuyo objeto social tiene como énfasis el sector agropecuario y las economías populares como coagropaz café sol asociación primavera y como multiproce agro expresaron los obstáculos para su desarrollo guillermo arango representante coagropaz de nuestra cooperativa coagropaz pues al menos así lo digo puede sonar un tanto irreverente si la institucionalidad puso cuidado nosotros hicimos una observación en términos de falta de celeridad digamos de los procesos para con las organizaciones del sector solidario pero falta de competencia de algunos funcionarios contratistas o mismas entidades y digamos que igualmente las dificultades desde la accesibilidad a los programas o de las exigencias que yo hacen para poder digamos ser parte de sus programas de su oferta institucional ese fue digamos el mensaje muy particularmente para ellos sin desconocer que hay funcionarios que hay servidores públicos que hay contratistas que hacen su tarea y un poco más allá cada una de estas inquietudes pudieron ser expresadas ante representantes de organizaciones de nivel nacional como unidad solidaria banca de oportunidades fondo nacional de garantías fogacop y la superintendente de economía solidaria maria josé navarro quien aprovechó el evento y contó que se alista el decreto de segmentación pero la noticia que quería darles y dejarles también el día de hoy es que efectivamente el decreto de segmentación con el estudio técnico de la superintendencia de la economía solidaria ya está listo y es el decreto de segmentación que va a salir muy pronto yo espero que este mes que sale de la unidad de regulación financiera y con base a ese decreto de segmentación pues por supuesto nivel 1 de supervisión todas las de ahorro y crédito pero con unas categorías o una segmentación que nos permita hacer una diferenciación entre unas y otras frente a este anuncio de la superintendenta Lenitia Mitriana Solorzano gerente de la cooperativa ultraúdica comentó sus expectativas recibimos con beneplácito esta noticia es un decreto una circular que debe estar por salir según lo anunció hoy la super en donde vamos a poder tener unos grupos diferenciales de cooperativas y así mismo van a ser las medidas que nos van a aplicar sin embargo pues anunció que ultraúdica está entre las cooperativas más grandes entonces muy poco se va a flexibilizar todo el tema de vigilancia pero si aplaudimos porque muchas de las cooperativas que son pequeñas que son la mayoría de las que hay en nuestros territorios van a poder sentir un respiro frente a muchas de las medidas que se han venido aplicando por por ejemplo en el tema de riesgos en el tema de vigilancia permanente bien pues luego de este evento se espera que las entidades de orden nacional asistentes al evento transmitan al gobierno nacional lo socializado y reflexionado en ese espacio es todo por hoy que tengan un excelente día hemos presentado dimensión cooperativa espacio de ultraúdica vigilada super solidaria